Música Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les quiero hablar de el perfume Jimmy Choo Floral este es el perfume, esta es una versión de 30 mililitros o de toalette, lo hemos lanzado este año entre sus notas de salida la naranja trangerina pergamota nectarina, las notas de corazón son magnolia, guisante de olor, flor del albaricoque y las notas de fondo son almizcle, ambrosán y notas amaderadas bueno, yo cuando compré este perfume, pensé que era un perfume floral o sea, cuando lo olí lo probé pensé que era un perfume floral me quedé con esa idea esto tiene puras flores y ya pero me encantó me encantó me encantó ya cuando lo compré que ya lo tuve aquí en mi casa que ya lo pude me lo pude poner bien, 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 bien empecé a sentir un olor muy, muy dulce y yo decía pero ¿cuál es tan dulce? a mí me parece que esto era floral nada más pero no yo lo recordaba así pero no este perfume es frutal floral por el melocotón su nota es un perfume dulce fresco floral una de las notas que más se le siente es el melocotón y acompañado después detrás con las notas frescas de las flores es un perfume que tiene una duración magnífica para ser uno de toalette primero para ser uno de toalette tiene una duración de más de 10 horas a mí este perfume me duele la piel muchísimo la estela es moderada cuando yo me lo pongo como sé que es un perfume suave que es dulce pero no es un dulce empalagoso es un dulce fresco cuando yo me lo pongo me baño con él y me gusta ponérmelo sobre todo o sea cuando yo sé que son perfumes que que son tipo frescos y me pongo por todo o sea lo normal pero también me encanta ponérmelo en estas áreas de aquí de los brazos aquí en esta parte de aquí me gusta ponérmelo porque me gusta como molerlo no solamente en las partes calientes sino para ver también cómo se queda en la piel y este perfume se queda en la piel o sea yo aquí me lo puedo oler por horas y horas y horas porque ahí tiene una estela moderada las primeras horas como las primeras 4 horas las primeras 3 horas tiene una estela un poquito más amplia y después se va haciendo más 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 corta más corta la estela o sea amplia moderadamente pero luego se va o sea su estela es como de moderada a baja pero las primeras horas si proyecta un poco más y luego se queda pero se queda en la piel de una manera que es como si te pusieras una crema en la piel que si alguien te toca te abraza o sea alguien se te acerca te abraza te va a sentir que tu piel huele riquísimo que hueles bien que tu piel huele bien que hueles bien entonces este perfume me gustó mucho por eso cuando hace mucha mucha calor es cuando más lo he usado porque ya sé que yo lo probé la primera vez con 20 grados 18-20 grados la primera vez que lo probé y no lo sentí así tan que duró tanto claro también me lo voy a probar en la muñeca y ahí siempre se me espuman súper rápido los perfumes ya después lo probé en la aquí otro día como les conté que eso fue en un viaje que hice me lo probé entonces aquí y aquí y noté que el perfume yo me lo probé como eso de las 3 de la tarde más o menos 2 no 2 de la tarde y el perfume 2 o 3 de la tarde el perfume a la media noche todavía lo sentía yo en la piel muy bien o sea y eso fue lo que me animó a a comprarlo o sea yo tenía la idea de que me gustaba pero cuando vi que tenía una versión tan buena ya eso fue lo que me hizo decidirme a pedirlo porque no lo compré en Alemania sino que lo pedí aquí en Holanda porque lo conseguí primero lo iba a comprar en una página alemana donde estaba más económico pero luego de tanto buscar y buscar lo encontré en una página holandesa al mismo precio y tampoco tenía que pagar envío me costó 31 euros la versión ah no perdón este no es de 30 esta versión es de 40 mililitros no hay de 30 es de 30 60 y creo que el más grande es de 90 si no me equivoco y la botellita me parece también un color muy bonito no es que sea muy fan de las botellitas de Jimmy Choo pero el color de esta botella fue lo que me llamó la atención porque yo no había visto esta botella de Jimmy Choo en este color y me llamó la atención el color el color es muy bonito creo que no sé si es la botella o el color pero yo creo que puede ser que sea el color lo que me guste que haga que esta botella me guste porque es un color que es como este perfume así un color como acuático fresco y así se siente es un dulcecito que te queda en la piel súper rico y que es súper 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 agradable un perfume para enamorarte me súper súper me encanta por eso les digo no lo prueben en invierno no lo compren en invierno o no lo prueben en invierno porque tal vez no lo van a sentir mucho tiempo se les va a esfumar o no lo van a sentir no sé tienen que probarlo ahora para los bueno dependiendo de dónde qué estación tengan en su país porque este es un perfume que se activa precisamente con el calor así que en invierno no creo que esto sea un perfume que pueda tener una buena proyección y a lo mejor si lo prueban dicen este perfume no me duró nada se fue y pero yo siento que este es un perfume que en invierno es que proyecta mucho mejor como les digo el día que yo lo probé hacia frío también 20 grados 18 20 grados la siguiente vez que lo probé ya no es ya se subió la temperatura muchísimo creo que ya eran más de 25 grados y ya cuando me lo puse aquí fue en días de más de 35 grados mucho más de 35 grados yo creo que eran como 38 grados 39 grados cuando ya esto me lo puse aquí ya en Holanda y perfecto 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 te hace sentir fresca limpia y tiene ese dulcecito agradable pero moderado del melocotón y bueno espero que les haya gustado esta pequeña reseña yo me despido y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video Gracias por ver el video